No lo voy a vender por menos de 5, eh, si no acepta... Mira como sube, eh, mira como sube Pero insisto en 5, eh, insisto en 5, no te lo voy a vender por menos de 5 Vale, no sé por qué es esto, no debería ser el Bernabéu, pero vale, pues bueno Juego ser el Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad, semifinales de la Supercopa de España Hemos hecho rotaciones porque, claro, hay que ganar aquí, pero hay que ganar de síndrome Atrás con Nacho Monreal, Sansón dentro del área, se va de Casemiro, Sansón marca el primero del partido Sansón, que, 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 que la ha hecho un destrozo a Casemiro Sansón, Casemiro, vamos a ver Casemiro, atrás con Mendy, es Odegaard Odegaard que se gira, Odegaard dentro del área, Odegaard que busca el espacio, la deja por Asensio Asensio con Odegaard de nuevo, tenemos marcado Asensio, marca Asensio, me marca el primer gol, claro que sí, tío Vamos La deja para Silva, la saca Asensio, vamos, que ahora va a bajar ahora con Toni Kroos Ojo de nuevo a la contra, ojo en Mappé, ando por banda derecha Vamos a ver, dentro del área de espera Odegaard Mbappé delante del defensor, se va Mbappé Y Mbappé que marca el segundo, pero bueno, ¿quién es Kylian Mbappé? ¿Quién es Kylian Mbappé, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? 2 a 1 Bueno, con ese gol, en la última jugada de partido de Kylian Mbappé, hemos remontado el gol inicial de Samson y estaremos en la final de la Supercopa de España, tío, hemos demostrado aquí carácter, competitividad Ojo, ¿el Athletic se ha cargado al Barça? Bueno, 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 bueno IFI para el Barça, eh IFI en el chat para el Barça Athletic Club 3, Barça 1 El año pasado jugábamos las finales Pero yo lo haría en simulación visual Porque al final jugando Sí, podemos ver a los jugadores en acción y todo eso Pero Es poco probable que pierdas Es muy poco probable que pierdas Yo lo haría en simulación visual Simula y si vas perdiendo entras ¿Aceptamos esa condición? ¿Aceptamos la condición de, por ejemplo Minuto 70 de partido Si vamos perdiendo Entro Bueno, sí, minuto 70 O en adelante Podemos proponer esto, ¿no? Simulación visual Y si en minuto 70 O adelante No, a partir de 70 Podré entrar en el partido Vale, por lo que leo Os gusta La opción de entrar a partir de 70 Así que Vamos a hacer eso Simulación visual A partir de minuto 70 Tengo la oportunidad de entrar al partido Para intentar arreglar las cosas En caso de ir perdiendo O empatando Bueno, empatando no creo que entre Entro al menos para levantar la copa Sí, sí, sí Los últimos minutos entro Y con esto nos enfrentamos al Atlético Volvemos a jugar en el Bernabéu No sé esto de Jugar en el Bernabéu No lo sé Y vamos allá Real Madrid-Atletic Club Jugamos en el Bernabéu La final de la Supercopa de España Primer título De la temporada del juego Como ya hemos dicho Nuevo formato de jugar finales Va a ser simulación visual Y a partir de 70 Tendré oportunidad de entrar Vamos a por ello Muniain Ese era Fulgini Con Dani García Gol de Dani García Primera llegada al Atlético Gol Gol Kroos Que busca A Fede Valverde Y Fede Valverde Que marca antes Empate Es córnea otra vez Pues ahora sí Va a ser la última Vamos a ver Saca a Courtois Despeja a Benzema Y se acaba el partido Siete tiros Tres oportunidades Cinco tiros Dos oportunidades De Galete Club Y vamos a la prórroga Esto es nuevo, eh Me deja hacer un cuarto cambio A la prórroga Pues voy a sacar a Voy a sacar a Huard Porque Valverde está cansado Y Ahora mismo es el El que puede salir ahí Ahora escapa Con Fulgini La deja para Dani García Gol de Dani García ¿Qué hago, tío? Reviento el juego este ¿O qué? No, en serio Reviento el juego este ¿O qué? Benzema falla Puerta García Y Dani García Me hace un doblete ¿Quién es Dani García? Pero por favor Yasports ¿Quién es Dani García? Es la última, eh Gol de Asensio He marcado con Asensio Y rebote Había fallado Con Benzema Tío Simula, vamos a simular Vamos a simular Bueno, pues empata dos Porque Dani García Ha hecho un doblete Y vamos a penaltis Vamos a penaltis En esta final de la Supercopa de España Voy con estos lanzadores Porque el juego Te los ha ordenado Por mejores lanzadores Y ya está Ha fallado Sergio Ramos Ha fallado Sergio Ramos Vale, para Curto al de Berenguer Bazar Gol de Benazar Vale Va rapidísimo esto, eh Sancete el segundo Gol Benzema el tercero Para Para una y Simón Para una y Simón Ibai Gómez Gol Estamos perdiendo Jose Magogar Gol Dani García El héroe del Atleti No, no Dani García El héroe del Atleti No va a fallar Claro Casemiro el último Hala, hala, hala Pero qué penaltis Por favor Pero qué penaltis Por favor Qué lamentable De verdad Lamentable la actuación Lamentable la actuación De la simulación De este juego Tres oportunidades Del Atleti Club Han marcado dos goles Ha hecho un dolete Dani García Por favor Ha hecho un dolete Dani García Ha hecho un dolete Dani García Diez tiros Seis oportunidades Tío Y he tenido que entrar yo A marcar el segundo gol Y he tenido que entrar yo A marcar el segundo gol Con 34 años Todavía lo venden Voy a ofrecer 700.000 por este Si es que tendrá Un año de contrato Quiere a Víctor Chust Me ha dado el cambio Yo creo que me ha dado el cambio Víctor Chust está un poco mejor valorado Pero no me ha llegado a oferta por él Adiós Voy a hacerle el cambio No me ha llegado a oferta por Víctor Chust Eso vaya Vamos a bajarle un poquito A Chigirinsky Igual podría haberle bajado más Acabamos de fichar a Dimitro Chigirinsky Esto de ofrecer subs por esto ¿Por qué fichas a Chigirinsky? Si Ganko No te pongas nervioso Me han puesto un reto Si fichas a Chigirinsky Yo regalo una suscripción Yo he cumplido el reto Ahora falta que Jerry Test Cumpla su parte Y regale una suscripción Y listo Simulación rápida contra el Eibar En el Bernabéu El Eibar que es décimo Creo que es la última jornada De la primera vuelta Ya empezamos tío Y vamos muy bien Llega el Atletic Perdemos Llega ahora el Eibar Empatamos a cero Con seis tiros Seis oportunidades Y un Eibar que no ha tirado Pues todo listo Para enfrentar el Atletic Club Atletic Club Real Madrid Esta vez en San Mames Y esta vez En la Copa del Rey Después De perder en penaltis La final De la Supercopa de España Toca la Copa del Rey Espero que el Atletic Club No nos gane de nuevo Toca para Asar Hacer a pared con Valverde Valverde con Casemiro Trago Fede Valverde Toca para Martín Odegar La deja para Marco Asensio Vamos a ver Asensio que hace Asensio que hace Busca el palo largo Y marca el primer gol del partido Pues bien Asensio Bien Asensio Odegar para Carabajal Atrás con Odegar Toca para Fede Valverde Por dentro con Asensio Asensio con Odegar Y Odegar que marca el segundo gol Ahí está tío Esa conexión Odegar Asensio Está funcionando realmente bien Mendique la cambiantera Para Guamanguituka Pone el centro para el Mbappé Y si las Guamanguituka Primer partido No ha marcado gol Pero ha dejado una asistencia Ha dejado una asistencia Un centrito Para el Mbappé Que ha acabado en el tercer gol La venganza de la Supercopa Esto es Ni más ni menos Que la venganza de La Supercopa 0-3 Un tiro tirado En todo partido Atletic Club Nosotros 8 tiros Según dice aquí 3 oportunidades Un gol de Asensio Otro de Odegar Y otro de Kylian Mbappé Pues nada El empate contra Ibar Nos deja con 47 puntos En la primera vuelta Es decir Para hacer 100 puntos Tendríamos que hacer 6 puntos más En la segunda vuelta Bastante difícil Bastante difícil El que sí parece Que va a llegar a 100 puntos Es el Atlético de Madrid Es nuestro 11 Nuestro 11 Con Marco Asensio En derecha En Mbappé En izquierda Y Asar Como suplente Vamos contra el Barça Tenemos Clásico En el Camp Nou Es el primer partido De la segunda vuelta Perdimos en la ida No quiero que perdamos ahora Abriendo para Dani Carvajal Pone el centro para Asensio Y Marco Asensio Ahí está Demostrando Que hemos hecho bien Confiar en el 0-1 Marca Marco Asensio En la simulación Se veía dentro del área Es falta Vamos a ver Messi Le ha dado a saltar Con la barrera No ha saltado la barrera Pues nada Me ha metido a ver Como Messi no marca La falta directa Buscando A quien pasar Toca con Benzema Benzema que se va de Soyunyo La deja para Fede Valverde Que marca el segundo gol Que marca el segundo gol Tío Claro que sí De Jong Pierde delante de Fede Valverde Le cae el balón a Coutinho Busquets Busquets con Griezmann Y gol de Anton Griezmann Es que ¿Qué estaba haciendo Carvajal tío? Carvajal ha salido Ha salido de su posición No, no quería entrar No quería entrar Carvajal ha salido de su posición No sé muy bien por qué Jordi Alba ha entrado Completamente solo Y a partir de ahí El Barça de Chor Hubiera dado la gana ¿Vamos a tener la última? No, no vamos a tener la última Si tocas atrás No vamos a tener la última El Barça ha llegado dos veces tío El Barça ha llegado dos veces tío Y un asilo de falta directa De verdad eh Qué suerte el Barça Por favor Qué suerte el Barça El partido era nuestro tío El partido era nuestro tío Pero claramente tío El partido era claramente nuestro tío Claramente nuestro A ver qué hacemos General Real Madrid Estadio de Montilivi Como ya os he dicho antes La copa La vamos a hacer en simulación visual siempre Así que Partido en simulación visual Y va a ser El último partido ya Del día de hoy Y ahí que me la vayáis poniendo Buena combinación Camavinga con Odegaard Odegaard con Josem Aouar Que marca primero Bueno vamos a ver un poco el partido ¿No? Odriozola Vamos a ver Odriozola Toca para Camavinga Este con Odegaard Odegaard con Jovic Igual de Luka Jovic Odegaard Dos asistencias eh Ojito Puntos para sugerir una encuesta Para algún fichaje Ojo Buen gol ahora Jovic con Odegaard Y el tercero Se han cambiado ahora los papeles Así que llega Adriozola Toca con Odegaard Odegaard que Ha liderado esto como Como nadie Odegaard ha liderado esto como nadie Tres asistencias de Martin Odegaard Y un gol Brutal el partido de Martin Odegaard eh Van las leyendas El matador era una leyenda Pero bueno Él también es miembro Así que por ahí Va a participar seguro Guavanguitu que de capitán En fin 0-4 Ganamos al Girona Dos tiros Dos oportunidades del equipo Catalán Cinco tiros Cinco oportunidades nuestras Cuatro goles Tres asistencias de Odegaard Y un gol Otro partido contra el Atletic Club Mira ese ya será otro día eh Se ya será Se ya será otro día Por cierto Rival en la Champions El Rasenbol Sport Leipzig Este es del grupo Del grupo flojo Es del grupo Claramente flojo Atlético-Inter Yo creo que el Atlético Pasará Creo que nosotros vamos a pasar frente al Leipzig Porto-Laccio De ahí sale un caramelito para cuartos eh Del Porto-Laccio sale un caramelito para cuartos Y creo que el caramelito va a ser el Atlético Borussia Dortmund-Chelsea Creo que el Chelsea Sevilla-City-City Atalanta-Bayern-Bayern-Bayern Juventus-Liverpool Diría que Ler Y el Manchester United-Barça Apuesto por el Barça Esos son los duelos que veremos en octavos de final de la Champions Espero que os haya gustado el directo Dentro de unos días lo tendréis en Youtube resubido Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Juan Gituca de Manager de DSSPEC 3 Ojo eh Ojo a esa Ojo a esa Adiós Adiós